Soy Ximena Barca y estoy aquí para presentarles las cosas que me gustan y las que no me gustan tanto. Las cosas me enamoran la simpatía, una persona que tenga carisma, que tenga temas de conversación, que tenga cosas en común con la simpatía. Muchos son los olores, mucho las fragancias, las cosas que posteriormente me pueden recordar cosas, momentos. No, eso es mal y la gente desubicada, como que te incomoda en cierto sentido. Esas cosas que me desagran mucho y me matan absolutamente todos los campeones. ¿Trasuridad? No, un poco infantil, pero no lo reconozco. Creo que es algo natural, que es algo que sé o que simplemente no sé, pero tiene que ser rico, tiene que ser pasado. Sería lo mismo que estoy ahora. Creo que cada cosa que he hecho me ha pasado por algo. He disfrutado mucho, lo he pasado mal, pero he vivido. Creo que estaría aquí mismo. Sería la misma persona que soy ahora. Es poder dedicarme a la música, poder hacer lo que me gusta. Creo que he logrado cosas buenas y otras no tanto, pero creo que cada cosa que voy consiguiendo me lleva a la siguiente. Entonces, he aprendido de todo lo que he vivido. mi vida me lleva a la imagen. ¡Suscríbete al canal!